¡Uh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Estudio Cocina con sus conductores favoritos, Francesco De Santis y Gabriel Calvo. ¿Cómo están, chicos? Pierito, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Empezamos un nuevo horario, 12 y media del día. Nuevo horario. Francesco, ¿cómo están, mi hermano? Bienvenido. ¿Cómo están, señor? Gabriel Calvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por preguntar bastante bien. Recién bajado del avión. Recién llegado de Cusco. He estado por ahí. Les he traído ahí unas cositas que desaparecieron. Sí, no sé qué parras ha conozco. Yo quería mostrárselos a todos en el nuevo horario. Unos quesitos y unos panes, pero ya volaron. Y se los traje con sentimientos encontrados. Ah, parece que has estado un poco conflictuado. Sí, no he podido dormir. He tenido una contractura acá. Le mando un saludo y un fuerte abrazo a Laura Espoya por haber estado el día sábado acá. También un aplauso. Laurita, no hay nada contra ti. Yo lo esperé, en verdad, cualquiera de los que están acá detrás de cámaras. De producción, menos el CEO también. Pero de todos los que esperé, ¿no? Ya sé que son unos CPPs, ¿no? Sí. Pero de ti, de Miki tampoco. Yo no podía negarme al llamado de mi producción. Me dijeron, tenemos un programa especial. No, eso estaba perfecto. El invitado de lujo. Olvídate. Pero yo, me dijeron, tienes ganillo. Yo dije, en un principio, yo no puedo ir si Francesco no está. Me dijeron, a Francesco le dijeron que había eso, pero tenía un viaje ineludible. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cocino yo mi huevo frito. Y trajeron a Laurita Espoya que hizo un delicioso escabeche de corvina y un saltado de huemela. Sí, no, yo pude ver el capítulo y, pucha, la pobre cocina, entre tú con el aceite que lo derramaron. Sí, lo que pasa es que se molestó. No colaboró la producción. Es más, la producción tiene la culpa. Me encantaría decir que todo ha cambiado, pero acá sigue el aceite tirado desde el sábado. Sí, la producción tiene la culpa. Y la cara de Iza preocupa. No, mentira. No hay aceite, ya lo limpiaron. Más o menos, pero no han limpiado. No, pero sí estoy un poquito dolido contigo, Gabo, porque en un momento de la transmisión, dijiste, y tengo que ser franco, ¿no? Ahí está. Dijo, ¿no? Estabas hablando justo de cocinar. Dijo, a mí me ha enseñado mi maestro, y yo, hasta que ya me estaba poniendo así el feo de pecho, mi maestro ya como vos. ¡No, no, no! O sea, tres meses llegamos acá conduciendo. ¡No! Y yo esperé, hasta que cuando dijo eso ya estaba yo... Lo que pasa es que tienes que entender, mi querido, que Laurita también estuvo en el Grand Chef y habíamos estado hablando del tema, pero tú sabes que... Pero parecían dos concursantes del Grand Chef que no tenían... ¡Cagando! Un poquito, ¿no? Laurita, te invito un día nuevamente a venir ya para que seas caserita de Estudio Cocina para enseñarte a hacer un buen ceviche norteño y también un buen humo saltado. Hoy cumplimos dos meses. Imagínate, dos meses. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos, mi querido! Eso es todo un reto. Todo un reto. Todo un reto. Estuve 24 horas en Cusco y en verdad, cuando fui al mercado, se me acercaron personas de saludarme porque nos veían por Estudio Cocina. ¡Ah, no te creo! ¡Qué bonito eso! Entonces, le mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos venden de provincia, desde Cusco, Arequipa, Piura, Tumbes, todas las provincias y regiones. Y en verdad, el cariño afuera es bastante agradable. Es impresionante. Un gran saludo para toda la gente de provincia. Hoy anunciamos sorteo porque este jueves, este jueves vamos a sortear un Air Fryer para todos los que nos vengan. ¡Ay, ay! ¡Yo quiero participar! ¡Haz tu cola! Sigue participando, tranquilo. Hoy vamos a anunciar cuál es la temática del sorteo. En breve vamos a contarles qué pueden hacer para llevarse este espectacular Air Fryer, ¿no? Sí, un Air Fryer. Y de hecho, en algún momento vamos a hacer alguna receta en Air Fryer. Exacto. Me parece un utensilio o un electrodoméstico hoy en día básico para salir del apuro. Y verdad, mañana que es feriado vamos a tener estudio cocina. Esta semana tenemos un montón de invitados. Así que no se desconecten. Sí. ¡Uy! Ya llegó mi novia. Ya podemos empezar. Como le decía, mañana feriado vamos a atender como si fuera un restaurante. Así es. Vamos a atender en vivo, vamos a estar conectados también en vivo desde las 12. Mañana martes un feriado. Pero es uno de los nuevos feriados que... De los nuevos feriados. Yo creo que somos un país que no debería tener tantos feriados. Tenemos que... Más bien, no estamos tampoco a compartir el feriado aquí en Champions, muchachos. Sí. Mañana va a estar el gran Mario Ibarren. El día miércoles va a venir la influencer... Macla Villamonte. Ahí está. Una gran... El jueves viene Brenda Carvalho. Ojalá que no mande ahí un niño nomás porque... Cerramos la semana internacional con Brenda. Sí, sí, sí. Y bacana. Y hoy día... La gran, la gran, talentosa, guapa, inteligente... Su bombón asesino. La bombón asesino, la caja entera de bombones. Hoy va a estar con nosotros la gran Michelle Soifer. Un aplauso para ella, por favor. Michelle Soifer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preciosa, bienvenida. Muy bien. Muy chiquita. Michelle, bienvenida. ¿Cómo estás? Oye, qué lindo. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. ¿Tomas café? Por supuesto. ¿Con azúcar, sin azúcar? Con azúcar. Con azúcar. Y ahí te un poquito de café y te voy a traer el azúcar. Estoy feliz de estar con ustedes. Sí, un poquito de azúcar. Por fin. El otro día te vi rapidito. Sí, en Pachacamac, estuvimos un ratito. Nos cruzamos un ratito y bueno, pues ahora estamos aquí. Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien, contenta. Ay, muchachita. Un poquito de agüita nomás para... Ah, para bajar para que no sea tan... Yo soy cafetera, no puedo pasar un día sin café. ¿Cuántos cafés tomas al día? Como unos tres. Ah, ¿tomas bastante? O sea, tomo bastante café porque no puedo amanecer sin café. Había un pote. Y siento que me da energía. ¿Qué pasa? Te estoy poniendo nervioso, muchachita. Un poquito. ¿Por qué? Ha venido a volar, pero tranquila. Porque se juro que él vino a volar. Acá no hay reglas, así que estamos ahí en vivo, en directo, por el YouTube y el Facebook de La Cocina TV. Ahí tienes tu cámara. ¿Se fue la chata? ¿Cuál chata? Ay, yo digo, ¿cuál chata? Ay, la chata se fue. Sí, se fue. He llorado, o sea, decir, va a ser más. Sigo recuperándome de todo lo que he dedicado. Eso es una clásica que se quita y después regresa en tres meses. No, yo creo que de verdad ella está cansada y quiere tomarse unas vacaciones porque también el training de ir todos los días a Pachacamac. Sí, ves drago. Conducir un programa con, pucha, 15 chicos que a veces te sacan de quicio. Obvio. No es fácil. Obvio, obvio. Pero escúchame. Y qué pena que se vaya, ¿no? Este, ¿y ya tienen reemplazo todavía? No sé que no podés contar, me imagino. La verdad no sabemos, nunca nos cuentan. A veces a ustedes se sorprenden. Sí, nunca nos cuentan. Por ahí como que sacamos nuestras conclusiones. No, no, tú se vega o no. Pero, escúchame, sería interesante. ¿Sí o no? Sería un... Un boleto y que no había dormido en tu casa. Sí, mi hermano no dormió en mi casa y está loco porque es chivolo todavía y cree que se gobierna, pero no. ¿Tú ya te olvidas de cuándo era? No, no, no. A ver, yo... No, él tiene 19 años. Ah, no, tiene que... Tiene que todavía pasar este... Todavía tiene... Escucha, yo a los 19 ni me preguntes el que andaba. Ay, yo no. Yo a los 19 todavía... No, yo ya estaba casada en los 19. Sí, claro. ¿Casada? A mí ya te firmaron el asunto. No, todavía. ¿Todavía? ¿Qué c***o, hijo? Deja fluir, vive tu vida, tira tu firma. Pero, ¿sabes qué? Ese matrimonio me ha traído... ¿Suerte? No, no, no. No, no suerte, pero me ha librado de varios... Varias propuestas... Ah, porque hubiera podido... Claro, hubiera podido haberme casado... Con el que tú ya sabes. Con los que tú ya sabes. Con los que yo ya sé. Y ustedes también. No, pero escúchame. Entonces me libraron. Pero bueno, hubiera sido el peor error. Acá no nos ve mucha gente también. He tenido varios errores terribles. O sea, he tenido muchos momentos humildes. En el competen. Él ha sido el menos humilde de todos mis errores. ¿El menos humilde? Sí, porque... Él ha sido como que, ok, ya era un chico medio narcisista, un poco egoísta. Me he ido a presentar una vez. Sí, ¿qué te parece? Dime la barraza con todo. No, de hola, ¿qué tal? Porque ya no vive acá. No, yo sé, pero... No sé de quién hablen, pero... Me miró como... Un copetín que se peinaba. Me miró así como... No, mentira. Pero me pareció, sí, no me cayó bien. ¿No te cayó bien? No, no, no. Yo creo mucho en la energía, ¿sabes? Claro, yo también. Y me parece un poco pesada su energía. Yo creo que él es muy egocéntrico. Siempre era como que quería ser el centro de todo. No sé. Pero siempre está metido en problemas, porque ahora mismo está metido en problemas en su país. Claro, creo que con su actual esposa. Tiene ahí un pleito que la verdad yo prefiero como que no meterme. ¿Qué pasa que a la hora de escoger... Está pasando... Todo mal, ¿no? Me sale mal. Te voy a asesorar, tranquilo. Tú sabes que ya hemos conversado... ¿Pero tú se le ha quedado bien en tu vida? ¿Tú sientes que tú tienes experiencia? Eso es personal, pero eso lo vamos a... No, o sea, yo puedo hablar de mi hermano. Y él no puede hablar de su persona. No, todos... Escúchame, pero yo te voy a asesorar ya para que... O sea, ¿qué crees que ha sido... ¿Cuál ha sido mi error? Yo creo que te entusiasmo muy rápido. ¿Tú crees? Y te enamoras muy rápido. Es que eso cree la gente. Eso es buenísimo. La gente cree que yo me he enamorado y no. ¿Nunca te has enamorado en tu vida? Una vez solamente. ¿Y nadie sabe de quién? ¿Con quién, no? Un X. Del cole, un amor del cole, dice. Un amor así. ¿Pero por qué... Lichi, ¿comes de todo? Voy a hacer una jalea norteña. ¿Te gusta? Todo cocido, nada. No, claro, cocido. ¿No sabes cómo es ceviche? No puedes creer que no como ceviche. Eso es chalaca. Sabes que tienes problemas, ¿no? Sí, yo sé. Tienes que trabajar en eso. Mi segundo problema. Te puedo presentar así con la lista que te va a ayudar. No, pero para el primer problema. Sí, pero como todos los mariscos. O sea, me encantan los mariscos, pero no me gusta la comida cruda. Creo que era por un trauma de chibola, porque tenía un tío que tenía una cevichería. Y él como que me daba... ¿En lugar de...? Claro, me embutían las cucharas de ceviche hasta las 6 de la tarde. ¿Sushi, verdad? Pero furay. Ah, ok. Un pocito. Bueno, vamos felizmente a hacer un plato cocido, pero marino. Yo cocino picante de carne. Ya, bien. A punta. Sí, a punta. Una pasta que me inventé yo. Que se llama la pasta Michi. La pasta lover. Ya. La pasta lover. Ya. De repente algún día me has atendido ahí en Hooters. Y yo era súper chévere porque yo le cantaba a mis clientes. Tú siempre has sido súper chévere. Eres súper chévere. Tú lo sabes. Y mucha gente alucina, mucha gente alucina que la gente que trabaja en televisión, bueno, nos idealizan un montón también porque dicen cómo se... Pero tú siempre has sido bueno, eso sí, yo doy fe de eso. Y además siempre ha sido bien chévere con la gente que te quiere. Sí, porque la gente a veces piensa que por el carácter que uno muestra en televisión, en las competencias, que ha sido un poquito fregado. Creen que ya uno se sabe. O también que no va a renear cuando le ponen a Rosángela. No, puede ser luchado. Yo no sé cómo le he aguantado tantos años y la ha sido aguantando. Pero ya la quieren. Ya la se deben querer un poquito. No, no, no. No se quieren. ¿No? ¿Cómo se deben querer un poquito? Mira, es que hay temporadas. Ella es como la gripe. Ya. No viene como la... O sea, hay tiempo que sí, nos hablamos. Todo pasa el mono. Ay, mi rocha. De repente hay otros días que no me miran, me miran feo, no me hablan, no me saludan. Entonces tú tienes que estar como que... Adivinando en qué onda. Adivinando en qué onda está. Pero siempre que la nombran, en algún problema está metida. Siempre. Siempre está en un lío en la rocha. Pero de verdad no. Creo que es una chica linda. Creo que es una chica muy bonita. Vamos a ser honestos. Las peleas con Rosángela dan risa. En serio. Sí, son divertidas. Es como ya... Claro, es como que en la chilindrina... Sí, habla la misma. Peleándose con la chilindrina. Es divertido. Como que ella siempre... Una tierna, una tiernita, tiernita. En cambio con la china... Eso es como guerra de titanes, ¿no? Las dos tienen un canario. La china era horrible. De verdad, había días que yo llegaba a mi casa con mi hígado revuelto. No te creo. Si no, no puede malograrme mi fin de semana esta china. Y así. Pero son patas. Hoy en día nos llevamos súper bien. Se respetan, claro. Claro, sí. Ya pasó tiempo. Las dos tienen un carácter bien fuerte. Sí. Luego en Barucat dice, por ser escorpión, ¿te consideras venenosa? Venenosa y muy sensual. ¿Sensual? Las escorpiones son... Sabes que es el sur, sabes lo que quieres. ¿Sabes que Johanna es escorpión? Es escorpión. Es escorpión. ¿Sensual? Sí, sobre todo cuando manda audios. Ya tú sabes. Pero Rosángela, una vez en un tete a tete, en un conflicto, que hubo una bronquita, te dijiste tú, cuidado que voy a hablar de tus viajesitos. Se me bajaron las medias. ¡Pum! Le di. Pero yo hablaba de sus viajesitos, o sea, las preferencias que tiene de sus viajesitos. Hay cosas que no se pueden decir. Sí, pero hay un montón de cosas que se tejen alrededor de esas cosas, de eso. Pero dime una cosa, ¿qué de real hay que los actores odian a los chicos reales? No. ¿No? ¿Sabes a quién quiero un montón? Lo quiero, de verdad, como pata, a Austin Palau. Es mi pata. Es un bello. Lo quiero, lo saludo con beso. No, porque eso es absurdo. Porque tú sabes que en Pachacamac, en los pasillos, en los pasillos. Ah, esos serán los del foto. Esos serán los del foto. Hay sitio que serán uno, pero no. Los actores de demás no somos. Es un mececreen superior. Tu mejor amigo, Gabo. ¿Qué? ¿Qué? No, déjalo ahí en los pies, no me prenda. Ahora que estamos en un horario de 12 y media a 1 y media y un poquito más, comentarle o preguntarle a todos los que nos están viendo ahí en vivo e indirecto, que nos cuenten en este horario y nos pueden decir qué van a almorzar o qué tienen de lonchera, qué tienen ahí en su tupper, porque estamos en un horario antes del almuerzo para ir provocándolos. Yo voy a hacer una jalea marina. Yo estoy acá porcionando ya, o por favor, voy a marinar el pescado con los calamares, los langostinos. Los langostinos ya están limpios, pero le pide a la producción que le dejara la cáscara, porque cuando los fríes tiene un crunch adicional. Probablemente lo puedes pelar, pero pruébenlo, porque en verdad no va a pasar nada malo. No, ningún problema. Tú empezaste con un segmento de Navacilar en el 2010. Ah, verdad, cuando Jonathan Rojas me ganó. No debió ganar. Amigos y rivales. Amigos y rivales. Amigos y rivales. Que me eliminaron porque todavía nadie me conocía y obviamente pues eliminada, ¿no? Pero ya venías de una banda, de una… Pero todavía se empezaron en Mabella. Yo empecé, sí, yo empecé en realidad como modelo en La Movida cuando todavía existía. ¿Con Janet? Ah, no te creo. ¿Sabes quién empezó ahí también? Karen. Ah, sí, Karen. Claro. Yo conocí a Karen Despo porque yo tenía un programa en Panamericana en el año 98, imagínate, en América Televisión que se llamaba Mil por Horas y me cruzaba con Karen porque trabajaba con Janet y ahí nos hicimos… Igualitas, igualitas. Sí, igualitas. Maldita. Nada. Bueno, es bien chapea. Trabaja en su cuerpo y también se prepara mucho. Pero yo creo, además, ¿tú crees que las personas en los redes tienen una edad límite? No, no. No, 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 no. Si el Conejo Rebozo estuvo en combate, ¿sabes? Conejito, ¿qué te has hecho bien? Es chévere, Conejo. El Conejo es muy flaco por 100 meses, creo. Sí, ¿cómo aguantaste tanto? Yo no sé, la verdad era bien carismático. Es divertido. Es divertido. Es que el amor sufrió en combate, ¿no? Estaban en el mismo equipo. Sí, sí, sí. Y el Conejo estaba ahí, ahí otro año y fue como, ¡ya! Ya por cansancio. Estamos juntos. Les voy a contar rapidito, aunque estoy marinando los marijos y el pescado. Un poco de mostaza americana, la mostaza amarilla, ajo molido, un poco de limón, sal, pimienta, un poquito de comino y le he puesto salsa inglesa, que es lo oscuro, no es sillao, es salsa inglesa. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Delicioso, sí. Y ese con el limoncito. Mira, esto lo voy a marinar para que los sabores se vayan compenetrando y luego lo vamos a pasar por una enharinada de harina de maíz y harina de trigo y directamente a la fritura. Y lo que preguntaba Piero sobre la mostaza, la mostaza eleve el umami de las preparaciones. Así es. Entonces, sí, claro, eso hace que… De hecho, cuando hacen las hamburguesas, las smash burgers, hay muchos chefs que le ponen siempre mostaza para levantar el umami. Yo a mis hamburguesas le ponía salsa inglesa. Pero tú sabes, yo a mi picante carne le pongo chiquito americano. Ah, el amarillo, chiquito, de lata, digamos. Más rápido, más práctico, ¿no? Y también te gusta el dulce, se imagino. O sea, también le pongo zanahoria… Albergita. Albergita. Qué rico. O sea, de hecho, las chicas que trabajan en reality, si no son las más bonitas, la mayoría son las más bonitas de la televisión. ¿Tú crees que por eso es que los futbolistas siempre andan pendientes y están mirando? Y… ¿Los futbolistas siempre quieren estar con las más bonitas? De hecho… Yo creo que ellos… ¡Ay, no! Habla, habla, habla. Nadie nos ve, nadie nos ve. Tranquilo. Cuéntanos más. Yo quiero estar con todo el mundo. ¿Tú? Desconfías. Yo he estado con… ¿Sí? Bueno, con el conejo. Ah, bueno, el conejo, pero ya estaba retirado. Sí, sí, sí. ¿Pero lo confía más entonces con el conejo? ¿O no? ¿Prefieres no hablar de repente? No, no, no. Tranquila, yo tampoco. No, no, no. A mí no me gustan. ¿Con qué otro área? ¿No volverías a salir como un futbolista? No, no, no. Tampoco lo voy a decir nunca, pero… Porque tú sabes. ¿Con un triatleta? No, no, no. Suave. Así. Ustedes tienen que tener una preparación de atletas para ese programa. Yo los veo y digo… ¡Wow! Yo creo que antes era mucho más estricto. Ahora las competencias se han vuelto un poquito más relajadas. Solamente en las finales en los sitios donde hay una preparación. Pero ahora… Pero siempre… O sea, durante estos 12 años he estado entrenando. He tenido un codo de todo porque yo he estado gordita, franquita. O sea, todos los tamaños, todas las cosas. Ya. Pero, más que nada, es entretenimiento al público. O sea, más que… Claro. Es un reality, pues. O sea, al final de cuentas es un reality. ¿Hace lonchero? O sea, estás en la calle donde almuerzas, donde… No, yo trato de cocinar. En la casa, de tomar siempre en una casa. Ya cuando no hay vida, ya va… Lees la pregunta de Christopher León. Sí, Christopher León. ¿Qué dice? A ver. Hace unos días se vieron imágenes de Michelle vendiendo comida en un festival de Estados Unidos. Y algunos la criticaron y otros la defendieron, diciendo que era un trabajo honrado. Sí. Ok, le voy a contar. A ver. Yo tenía mis vacaciones, que he esperado todo el año. Ya. Mis vacaciones de julio. Y decido ir a visitar a mi familia porque todos mis familiares viven en Estados Unidos. Ya. Y a mi mamá se le ocurre meterse en una feria, un festival peruano. Lo cual le pareció maravilloso, ya. ¿En qué parte de Estados Unidos? Utah. Ya. Utah, qué rico, ya. Hacen bastantes ferias en Estados Unidos. Hacen muchas ferias. Y ella tiene prohibición de hacer un restaurante peruano en Utah. Que me contrate, por favor. ¿Tiene qué? A las 5, quería hacer un restaurante peruano. Ah, ok. Entonces ella me dice, Mitch, mira que hija, me han dado la oportunidad de hacer un festival, que voy a vender polladas, anticuchos, papas rellenas, empanadas, algo con leche, todo quería vender. Y yo, ya mamita, yo voy y tráeme los hot dogs, los hot dogs, porque acá no hay. Para las anchipapas, ¿para qué? Tú me vieras a mí llevando el queso de lima, mi maleta, con toda mi ropa, escondiéndolo, metiéndolo en la voz. Alerta de aeropuerto, el perro te iba a seguir por todos lados. No, 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 ojalá que lleguen los quesos. Ya. Llego. Y eso fue un champón. O sea, yo hice las papas rellenas en la panada. Ese fue el festival donde 150 personas fueron internadas en emergencia en el hospital, porque tengo algo de cariño humano. Ahí te encuentras como un montón de toda la comunidad peruana que vive allá. Todo el mundo estaba allá, tengo un video maravilloso. O sea, te habrás tomado más fotos que... Más fotos que Jorge Luna y que Michao. Un dólar la foto. ¿Vendía la foto? Claro, pues. O una papa rellena, ¿en cómo? Una foto con papa rellena. No, pero escúchame, yo usé una capa vendiendo. Sí. Yo le digo, mami, ya, tranquila, yo voy a hacer los anticuchos. Pues yo estaba en la carrilla, haciendo los anticuchos. Y como demoraba un poquito, yo iba a atender a la gente, porque también la gente quería que yo los atienda, entonces yo era como que un poquito. Pero alguien te confundió con Dua Lipa, ¿dice? Cuando estabas vendiendo. Que ahí, ahí me confundió. Entonces, yo ahora le voy a enseñar. Ya, señor, mientras se les contigo, ¿por qué no te comes una empanada? Que está riquísimo. Claro, buena vendedora, buena vendedora. La tía, la verdad, está un... Y la organización no se puso viva, no se mujo mosca y dijo, ahí está Michelle, que cante. No, pero sí dijeron en el escenario, porque había un escenario que... Claro. ¿Quién se presentó? Dicen, Rucarina y varios grupos. Ya. Y dicen, este... ¿Quién quiere subir al escenario y promocionar su stand? Y mi hermana, ¡Tú! Entonces subo y todo, Michelle, Michelle. Y digo, chicos, normalmente estoy en el escenario a cantar, pero hoy he venido a promocionar mis polladas. ¡Bien! Y de verdad lo pasé maravilloso, me hicieron cantar Bombón Asesino. ¿Bombón Asesino es tu mega-hit? Sí, es la canción que más me reconoce. Es que eres un bombón asesino, hay que decir la verdad, que no vamos a mentir, ¿no? ¿Qué harás, Michelle, cuando acabe Estos Guerra? Porque en algún momento acabará. ¿Seguirás en la tele? Obvio, pues novelas, series, negocios... Porque tú tienes un negocio también, ¿no? Primero me pondré mucho gusto porque Estos Guerra, pues, es mi casa hace 12 años. Y yo siento que se acabará Estos Guerra, pero un programa nuevo vendrá, hay un escenario y así... Cíclico, todo es cíclico. ¿Por qué crees tú que pasa esto que comentó Carol G, que dijo que ningún artista, mapeaba ningún artista peruano que no sonaba? ¿Por qué crees que el artista peruano no termina de consolidarse fuera del país? Por ese mismo peruano, pues. Porque nos metemos zancadillas entre nosotros. Nosotros nos queremos, nos queremos piedras. Sí, yo de acuerdo. Pero creo que eso está poco a poco ahí cambiando. Esperemos, ¿no? Porque hay mucha gente con talento como tú, ¿no? Hay muchos talentosos y deberíamos estar desde el departamento y apoyar. ¿Cómo estás manejando tu carrera musical ahora? Sé que en algún momento paraste un tiempo... Claro, el año pasado terminé el contrato con Monumental y comencé a hacer un proyecto personal este año que voy a lanzar en octubre. Ahora, con Monumental hicimos cosas maravillosas. Si voy a lanzar música tiene que ser algo al mismo nivel de lo que estamos haciendo o mejor. Claro. Entonces, no puede ser algo menos. Ni hablar. Y como en esa oportunidad estoy independiente, estoy preparándolo en octubre. ¿Y con qué productor te gustaría trabajar este proyecto, por ejemplo? ¿Tienes algo en mente? Porque en Perú hay un grande productor. ¿En Perú hay un grande productor? No, no, no. Yo sé que no. Te dejó en visto, ¿no? No, nadie se metería con todo. Pero Sergio, ¿sabes cuál es el tema? Sergio George como productor ha funcionado hace un montón de años. ¿Qué éxito ha generado últimamente en los últimos cinco años? La verdad, no tengo mucho interés en hacer algo con productor. Hay buenos productores nuevos que también están empezando y son muy talentosos. Sí, claro. Por supuesto. Puntos. Mira nuestro productor que tiene 23 años. Mira qué lindo, mi querido. Curio, beso, beso. Beso, beso. Mi querido Gastón. Tan lindo Gastón. ¿Lo conoces, Michelle? Sí, claro. ¿Quién no conoce a Gastón y quién no conoce a Michelle? Sería absurdo pensarlo. ¿No? Mira yo voy a hacer una... Entonces espérame, si nos están contratando. Prácticamente es un contrato. Una campelita. Claro, pegado. No puedo cantar, pero... Pasan unos clavos para hacer gárgara. Un poquito de aceite para que resbale. ¿Qué cosa? ¿Bomón asesino? Un poquito. No, no. Muy bien. Papá, cántame tú una y yo te canto una. Vamos, Gabo. Yo te puedo cantar una que canto en el show. Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien, cabo! No, son cositas ¡Bien, ah! ¡Son años! Pero también ¡Claro, te agradezco por la palabra! Tanto como simpática Pero canta tú un poquito ¡Va a ver Rodrigo! Rodrigo que ha pagado sus 18 euros ¡Nos ha pagado sus 8 euros! ¡Oy! No os han dicho, después no danse a contar Porque si ¿Qué? ¡Más bien! ¡Nooo! ¡Tiene que ser como! ¡Nos puede ser! Sí, sí Después pide tu cuota Disculpame Rodrigo Que estoy un poquito mal Pero te voy a contar mi baladita Que vamos a contar ¿Cuál es? Hoy quieres ¿Qué quieres? Cuéntame Bravo Qué lindo No, no, estás muy bien Qué lindo Michelle, mira acá Romina N.C. nos pregunta O bueno, nos comentan hoy Yo soy Michi Lover Pero la vez pasada que te vi No me atreví a pedirte una foto Porque estabas bien seria Michelle, ¿le das bola a los fans Para las fotos O eres como Jorge Luna y Ricardo Mendoza? Vida En la vida he dicho no Vida, vida Yo me consta No, a mí Así es temporada Así te da el perejil Me consta No solamente foto Yo le pedí su teléfono Y me lo dio Ya, pero no Yo nunca digo que no Una foto Así que Romina Según me has visto Mis vidas rojos Así complicados Pero de repente ¿Cambias mucho? Eso es importante No, no, no O soy concentrada Porque yo a veces Claro, depende de dónde Si te ven caminando Tengo cara de mala No, no No Te gatita Tienes cariño Sí Entonces no, no Seguro ha sido como que Un gesto Algo que habrás visto O de repente O de repente Era un día complicado ¿No? Claro No todo el tiempo Tenemos que estar felices ¿Tú sabes que el otro día Estaba con un chico Contestando? Y yo le digo ¿Lo conozco? No, nadie lo conozco No te pongas celoso Gabo No, yo soy Tranquilo Claro Y él me dice algo Como que Pero tú estás En el mal humor Pero es que no todo el tiempo Voy a estar en mis cien O sea Hay días que estoy Bajón Entonces Tienes que entender Que Todo el mundo Me va a querer Cuando estás rirando Pero cuando estoy En la oscuridad Me vas a querer Hay muchos Que rían En la oscuridad Bueno Vamos a jugar Un juego especial Que hemos creado Para Michelle Se llama Michi con Michi Ah su madre Que tal Rocoto Acá Si cae parado Pones Esa es mi venganza Señores Esa es mi venganza Pones la ficha Nosotros Francesco y yo Vamos a jugar Contra ti Ya Entonces Empiezas tú Tiras Elijas tu ficha Y la pones donde quieras Para hacer el Michi Pero tiene que caer parada Primero Sí Sí Así Así Cuatro días Acá No pasó Sí Ahora Desarmando el shed Ya fuimos Escúchame El que pierde Se tiene que comer Ese rocoto Esa es mi venganza No 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 Baste Una Es que tiene que tener la sensación Cuando pegan la sensación Sí Poco la sensación Poco la partida Nos ganó a cero ¡Bravo! Somos una vergüenza Hoy voy a estar con la Vero Linares en la tarde Ah no Para su programa Sí Bien No te votes No te votes tampoco con la Vero No, no, jamás No, no Hoy voy a estar con Pablito Saldarriaga Que es mi pareja En el programa de Nadie se salva en las mañanas La Vero Network Dabatajé nos pregunta Michelle ¿Vas con Gabo? ¿Es tu tipo? Sí Dabatajé Es muy guapo Es un hombre maduro Y es un hombre más patata Sí No me gustan los chivones Ah ya Bien, bien Bueno Son cositas Algunos de los gente tienen su copa Vamos a tomar agua Para después de todo lo que ha picado Francesco Dice Weyas Film Dicen Para equilibrar la balanza Hagan un programa Solo con Francesco Y Laura Espoya No Weyas Film Está bien Nosotros tenemos una dinámica acá En este programa Que tiene que ver con San Peregrino ¿Ya? No queremos que nos auspicie No, no para nada No, no Pero siempre hablamos del producto Y para ver si nos pagan Por no mencionarlos ¿Ya? Entonces todos han venido Y han hecho un comercial Como han querido San Peregrino Pero en todo Si quieres hacerlo La cámara de De Genaro De Genaro Dile lo que se te ocurra Si San Peregrino La que te Ya ¿Qué quieras? Puedes decirle el agua O puedes mandar un beso Un beso para Saludos Vamos, saludos En toda la bodera Y a tu servicio del país Gracias San Peregrino Gracias San Peregrino Mira voy a hacer una tartara rápida Uy que rico Me encanta la tartara Mayonesa Un poquito de mostaza Y yo Yo soy también una portería Cuando cocino todo Hago lejos Sí Más o menos Un poquito ¿Cuál es tu Tu comida Tu placer culposo Así una chanchadaza Que digas Hoy me voy a castigar con esto Amo la pizza Y las hamburguesas Ya, pero eso es tan chanchas Sí, pero eso es tu máxima chanchada Ay, ya, anoche me hice sanchipapas Qué rica O sea, yo como mucho comido chacarra Me encanta Sí Me encanta la pizza Qué rico Sal, queso Ah, me encanta Lo queso Yo creo que no te lo hice un pasaje Sí, te gusta mucho el queso Sí Con chachi A ver, Raúl, el cervezo Todavía es una bonita pareja Con los chiles Se ve bien tranquila Están haciendo acá la camita Bueno, pero ¿estás soltera? Sí, está Ajá ¿Tú estás soltera? Sí, sí Lo importante es participar Ya, a ver Un poco ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No estás soltera o sí? O sea, estamos en cuchos Sí Acá de romper el corazón a muchos, ¿sabes? Estamos en cuchos Lo que pasa es que todavía no se decide Ah, no se hace bota ¿Cómo hago ese biche? Claro O estás soltera ¡Qué caliente la reserva! O estás soltera Pero nunca sola Sí ¿Será con un cantante cubano? ¡Eh! Mira, te voy a ser honesta Honesta A mí como honestidad Mirándome a los ojos No somos oficiales Mirándome a los ojos No la cama No somos oficiales No la voy a poner nerviosa Pero Pero ya estás dudando No, no solo con nadie O sea, si me dice Oye, vamos a pedir Pero si alguien te llama Y te dice Oye, vamos a tomar un café No Le dices que no A ver, te dije Muy bien Estás, o sea Estoy Haciendo lo que no te gustaría Que te haga Claro Mira, Alejandra Núñez Nos dice Te sigo siempre, Michelle Besos y saludos a Gabriel Te conocí en la época de colegio Mi mamita te hacía La movilidad escolar En su camioneta adaptum A María Al San Agustín Junto con tu hermano Sí, claro A mí, a mí, a mí Sí, claro Gracias Gracias A Gabo a Michelle No, es a Gabo Pero también saludos a Michelle No creo que Michelle Estaba en San Agustín En esa época Solo era de hombre Sí, sí, sí ¿Quiénes consideras, Michi Que son tus mejores amigos de la tele? Zumba 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 Zumba, estuvo por acá también Zumba es espectacular Mañana viene Marito y Rebarren También es de tu generación La calavera Pero si entonces dices Amigos, amigos, amigos Así, hermanos Zumba Zumba Súper, Zumba Buena gente Estuvo por acá La pasamos súper bien Divertido Y amiga Amiga No tiene amiga La pensó mucho De la época de combate tal vez Diana Sánchez Zumba No No sé Pregunto No sé Yo solté un nombre Porque como estoy en Grand Chef No, no, no Ah, no Hay una más ¿Sabes qué? A mí, que yo considero mucho Esa paloma fiosa Palomita Angicita Estuve con ella en Grand Chef Una maravilla De chica Y Jota también Un tipazo Sí, amorosos Amorosos Pero Ellos dos son como que Mi dos amigas Y en la música ¿Tienes amigas en la música? Sí Sí, creo que la yaja Es tu pata la yaja Tiene tu cosita Es tu pata Y nadie más Le has dicho que era su pata No No, no conoció pata Ah, verdad que tuvieron un roche Disculpa, me acabo de acordar ¿De qué hubieron con quién? Sí No, un roche tuvieron con la Gabo, a propósito del Grand Chef Acá Christopher León Nos preguntaba Si participaría Michelle En el Grand Chef ¿Te gustarías? Ah, pero Bueno, se ha contado que tienes Ah, claro Está en la Claro, pero acá dice Si es que acaba esto es guerra Este Ah, bueno Este Sí ¿Por qué no? Claro Es chamba, chamba es chamba Claro Pero ya te has contado que tu mamá Cocina bien por lo que ha estado en el festival O sea, ya tienes una buena escuela Y bueno y además Pero te gustaría volver a actuar Sí, me gustaría Me gustaría volver a actuar Tengo una propuesta para actuar La verdad nunca Tuve dos propuestas muy buenas Pero no las pude aceptar Porque no tenía tiempo ¿Cuál fue? Están bonitas ¿Tus uñas? Ah, mis hijos Están bonitas Sí, están bonitas Ya, bueno Te llamaron para Te llamaron Pero no tuve tiempo De 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 Lo que pasa es que Es muy absorbente Actual en una novela La gente de repente no sabe Pero empiezas en la mañana Y terminas en la noche Todos los días Sobre todo las actrices Más temprano aún Porque hay que maipillarlas El peinado Y todo eso Siempre las citan Casi dos horas antes Que a los hombres Pero es chévere Ah, pero Cuento A ver Posiblemente Vaya a Colombia A la bruna feliz No ¿Con quién? Bueno, estamos diciendo Primí, primí Pero De repente yo soy Vas a arombrar aquí Vas a ¿Cómo se llama? El tití Ah, el tití Sí Sí, qué bueno Sí, qué bueno ¿Vamos a dar un segundo paso? No, digo de conversación Ah, no, pero si tú estás saliendo con alguien Pues No, pero quiero saber ¿Piero, nos vamos? Sí, este, ¿qué está pasando acá? No, el chejo le van a preguntar también ¿Tú, el chejo? No, yo estoy casado ¿Tú estás casado? Sí Hace ya 16 años ¿Y qué tal? 16 años con O sea, casado menos Desde 2018 Ah, 16 años Pero ya la convivencia es como que igual al matrimonio, ¿verdad? Sí Sí, ya es lo menor ¿Cómo se va a llegar a los 18 años? ¿Y tú ya no crees en el matrimonio? Yo soy Claro ¿Sí quieres? ¿Sí? Quiero casarme, tiene un hijo Tres Ah, ¿sí quieres casarte? Sí Mira como la pared se acaba casado Escúchame, ¿te gustaría que vuelvan a los programas de baile? Sí Tú bailaste y fuiste jueza en el Grand Show Sí ¿Y qué tal, ah? Sí ¿Dónde te gusta más? ¿De jueza o de par... Ah, sí Me imagino Sí, porque yo sabía cómo Yo sufría, ¿sabes? Yo estuve, yo no estuve en el Grand Show Pero estuve bailando por un sueño Cuando Gisela regresa a la televisión en Panamericana Que fue una temporada, la temporada donde ganó Kachín Ya ¿La primera? Sí, la primera Pero te ganó Kachín Kachín bailaba muy bien Esa es la de Michael Jackson Sí, mejor que yo Pero me quedé un montón de semanas Ya Pero era un estrés Sufría, me ponía nervioso Sí, sí, es como que antes de salir Siente que se te va a olvidar toda la noche Sí, sí, sí Sí, la gente cree que es fácil Pero es muy rico, ¿no? Cuando te tomas un caldo de gallina A ver, pones el bolito de chingo Uy, qué rico es Ah, ¿no? ¿No te gusta? Yo soy estudiado para los caldos Bueno, me doy cuenta que eres un poco especial, ¿eh? Lo tenemos claro Y eso está bastante claro, Michelle Solo tengo sopa de mi mamá Ah, qué rico, qué rico Que te hace de verdurita, de pollo Sopa de leche Cuidado, te vayas a ver Ah, qué rico Como criollita Claro Qué rico A mí fuiste jueza de Yo soy nueva generación Sí, eso fue Yo no podía creer Cuántos niños que nos daban Talentazo, ¿sí? Sí, de verdad Ellos me dejaron mucho para mí Eso fue latina Eso fue latina Tú has caminado por varios canales, ¿ah? A TV, a Latina, a América Bueno, el 5, porque siempre el 5 fue un año Claro Abusessi dice, qué bella parejita Deberían darse un besito a pedido del público Nooo Ah, lo dice, ahí pensé que por Gabriel y por mí No, Abusessi dice, por Piero y por Rocheco ¿Eres de componer canciones? Nos pregunta Lu en Beru Cap Sí, claro Sí, ahí está Lu en Beru Cap ¿Tú compones? Sí Ah, mira ¿Tocas algún instrumento? No O sea, pianino Un poquito de algo No Mi papá me puso el chiquita en piano, guitarra Pero nunca O sea No le agarraste gusto Siento que estoy muy desesperada O sea, no puedo estar en un solo chiquito en un instrumento Ah, como diría mi abuela Tiene pulga del cuento Sí Ya Está bien Sí, claro Sí, dice Entonces mi papá me puso el chiquita en piano, guitarra Y yo estaba así como Ya quería aprender a tocar No, no, no puedo Pero es imperativa Sí Sí Y la guitarra igual O sea No Está buena Ah, no podía más Todo El álbum La Nena tú lo compusiste y produjiste ¿Produciste de México? No, el álbum La Nena lo decimos a la Perú en el metal Pero No, en ese álbum no estoy parte de la verdad Pero fuiste a México a grabar algo Fui a México A grabar dos canciones en México Del álbum La Nena Del álbum Y qué tal, ah? Monstruo con Es el tarotien Que es el productor de solio de la Rafaola Ya Ah, mira Y el marco moro en Y también fue a Colombia En Colombia también Estaba en Mucho que sé Y tú Has pensado en probar suerte De repente como Nicola en México ¿Tu pata Nicola? No Me hago botadito No, es que yo A ver, no veo que he botado Pero Tú me hagas un momento ¿No? Sí A ver, está yendo bien ¿No? Sí Que aproveches un momento Sí ¿Tú crees que esto es guerra para rato? Yo creo que la vida tiene para el trato No No, es que ahora vamos a hacer un nuevo formato Que vamos a incluir gente O sea, gente al final que viene a ser mi carrera Ah, como Eso ha funcionado un montón de veces Sí Entonces toda la gente prepárense por favor Porque vamos a estar haciendo casi de vivo Ahí está Espirito, Espirito Yo tu momento Te invito a todos Sí Voy, voy Y ustedes van a participar como jurado también De estas De estas De estas La verdad no sé cuál va a ser Si van a ser mentores O dones de jurados No sé cómo lo van a manejar ellos Ya Pero claro, de ahí salió por ejemplo Los hermanos Palau salieron Sí Me contó Me contó su casting Claro Me contaron cómo fue Que tuvieron que esperar un montón de horas De horas Ahí que estaban cansadísimos ¿Tú nunca has pensado en esto? Sí, pensaba ¿Sí? Ayuta No me valoran ¿Cómo no te van a valorar? ¿Cómo no te van a valorar? Si tu manager te quiere un montón No, no te van a valorar Se la lleva Se la lleva No, cómo no te quieran un montón Y no ha habido circo, ¿no? Sí, dice El U en Berucat dice Michi, ¿volverías a incursionar en el circo? Oye, ese circo Es que yo hice circo La primera vez con mis hermanos de Jaiver Ya De México Y yo salía como Un caballo cantando rancheras Fue maravilloso Fuera del circo austriano Que eso vino luego, ¿no? Pero esa fue mi primera aparición en el circo Y Christopher León nos pregunta Michelle, ¿qué opinas de la crítica de Magali, Lely y yo A los artistas que fueron a los premios Hill? Pero si es un pedicito de criticar Pero tú irías a los premios Hill? No Creo que hay que pagar también para ir, ¿no? Sí, pero no La verdad Creo que todo suma Pero no es lo que estoy apuntando Genial ¿A qué estás apuntando? Primero tengo que ir poco a poco Yo creo que para ir al premio Hill ya debes tener Algo más consolidado Como que una canción se lanzaba Algo que está promocionado Claro, no hacía la mala, digamos No, pero no que ahí la vamos Claro, claro Es un plan de trabajo Un orden Tu cara está pintada en el mural De las caras de Atahualta Sí, claro Eso es el cariñoso del pueblo Arriba de Lucía de la Cruz Que te dices que tal Laura juega No seas celofana No te vas a poner celosa A esas alturas del partido Recién está empezando la cosa Y ya te está poniendo celosa Yo soy celosa Yo sé que eres celosa No, no, no Tú eres una chica linda A mí me caes súper bien Siempre me has caído bien, ¿sabes? Siempre Siempre me has parecido Una chica súper chévere Súper centrada Siempre consecuente Siempre consecuente Con lo que has dicho Sí Sí, siempre No, consecuente con lo que piensas En la actuación ¿Qué escenas te han costado más hacer? Tú dices una escena Media Hot con Jaquito Con Jaquito, con Javier Algo también dice la gente ¿Cómo es eso? Fue duro Porque Como Javier de Luis ¿Cómo le vas a meter un chape de verdad? No te pases Y me contó Me llamó a contar Qué vergüenza Javier de Luis Que es mi pata Del alma Que vive ahora está en Colombia Pero yo sí lo he besado en Real ¿Pero nadie te dijo? Con Jaquito fue No, pero con Andrés fue junto Ah, yo hice algo En Junte Vecinos también Claro En Junte Vecinos fue con Andrés Pero esa recena fue un montón ¿Y qué tal te parece Andrésito? Lino Un tierno Pero le falta mandarlo Ah, le falta un poco más de cochinadita Es que le da poco a poco Muy bueno, muy bien Solo va adquiriendo con los años Tranquila, ¿no? Así que no, buena gente Javier también súper educado No, un señor Javier de Luis Es un caballero Luego en Veruncap nos pregunta Michi, ¿sigues con tu línea de ropa? Sí ¿Cómo está? Tengo una línea de ropa Tengo una clínica estética ¿Sí? ¿Qué haces en la clínica? Fotos Todavía no me puedo... ¿Tú qué me pondrías? ¿Solo para mujeres O también para caballeros? ¿Qué me pondrías? ¿Me pondrías algo? No Yo creo que un poquito de motos En la línea de oficina ¿Sí? Un poquito Baby bottle Baby bottle Es que en realidad no soy la especialista Pero yo estoy aprendiendo Que hay una doctora Que es la que sabe todo esto Queremos fácil de lo que va a ir Como lo habíamos enseñado Como lo habíamos enseñado Sí, como lo habíamos enseñado Escúchame, y la ropa La vendes online Tenemos una tienda En Avenida del Encanto En la barra ¿Sí? De puros jeans ¿De hombre o de mujer? ¿O de los dos? Solo un hombre Nunca le dan mucha bola a los hombres Yo no encuentro ropa chévere Ustedes se compran este jean Y este jean Te va a durar 10 años ¿Por qué no? No cambia Mi true religion El hombre Tiene 3 jeans colgados Negro, azul Y el blanco Puede ser frío Y de ahí no cambia Me dice que no te mire a ti Que mire la fritura Que pesado el productor Es que mirá después Es como acaso Cuando tú entras a ver Obras de arte ¿Qué ves? ¿El marco o el cuadro? Mi querido Estoy friendo la jaleita Estoy metiendo ahí Mariscos, pescado Es rico Sí Hoy día no va a quedar Para producción Porque son portavos No, pues gato Estás llegado por el sábado Sí Y hoy habíamos quedado Francesco Comió Te dejas un platito No sé, Pierito Bueno, puede ser Porque a ti te vi Solamente con Yo soy Team Francesco Toda la vida Viste cuando apagaron la cámara Toda la vida Oye, pero tienes que ir Pues con Linares A grabar con ella Te invita Yo voy a ir ahora En la tarde Le voy a decir Que te insisto Pero díme que me perdones Pero le voy a decir Que haces todo mi programa Se va a fijar No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ah, ya, una casita chiquita, tranquila, tranquila, ¿no? Sí, parecía el edificio entero y era la casa nomás, está bien. Entonces ellos estaban como que repartidos. Pero qué bonito pasarla en familia, ¿no? Claro. Mañana, plato martes con la bodeguita. Ah, sí. Mañana tenemos un plato especial con nuestro amigo de la bodeguita. Grano oficial de la bodeguita. Que ya saben, tienen que estar atentos porque vienen sorteos con la bodeguita. Y también este jueves sorteamos una air fryer. A todos los que estén conectados, de lunes a jueves, tienen que estar conectados a live de Estudio Cocina. Por Ana Cocina TV, Estudio Cocina, donde te hacemos cositas ricas. Oye, escúchame. Estoy viendo que tienen bastantes oficiadores y regalos y todo. ¿Qué necesitas, hijo? Te voy a contar. Cuéntame. Voy a hacer un evento muy importante para mí, con todos los Michi Lovers. Ya. Son aproximadamente 900 Michi Lovers que voy a juntar. Ya. Para volver a tener esas reuniones que hacíamos antes del COVID. Ah, ya, ya, ya. Las juntas de fans. Así que son invitados para que puedan ir y disfrutar. Por favor, cuéntanos cuándo es y dónde. Eso es 17 o 18 de agosto. Ya. Estamos definiendo cuál de los dos días. ¿Y dónde lo van a hacer? Todavía no sabemos. Manda la info. Te mando toda la info, pero ya saben, los que quieren ir. Ya, ahí caemos. Pero aire cubano no. ¿Por qué? Depende de eso. Pero yo no te voy a dar más información si tú no me das más información. Mi compromiso con el evento. Escúchame. ¿Tú sabías que además Francesco es propietario de uno de los mejores cafés de Lima? Sí, me estaba comentando. ¿Ha sido el set de la café? No he ido todavía. ¿En Miraflores? Por favor, invita. Por favor, Michi. Puedes ir con el amigo Gabo. Puedes ir a tomarse un café. Podemos ir a tomar un café. Ya que no tomamos. Sí, claro. Por supuesto. Y ahí nos cuenta bien. Yo te cuento. Pero la verdad, yo invito a todos los que vienen acá y hasta ahora ninguno ha ido. No, yo voy a ir. Te prometo que voy a ir. ¿Estás en Miraflores también? Yo estoy en La Molina. Ah, entonces un poquito lejos, pero... Un poquito, pero siempre paro por acá. Te esperamos en Miraflores. Te cuento, Michelle, cómo va a ser la temática de nuestro sorteo. Enséñame la pizarra porque no tengo tanta memoria, mi querido. Vamos a lanzar una palabra en todos los vivos hasta el jueves. Y deben armar la frase para participar. O sea, hoy día lanzamos una palabra hasta el jueves y ahí armas la frase. Ya. Y la palabra es HACEMOS. La palabra del día de hoy es HACEMOS. Ya. Que ahí van a ir armándola. Así que después no quiero llanto, que no dijiste. Acá está, HACEMOS. Claro, está bien. HACEMOS está en pantalla. HACEMOS está en pantalla. HACEMOS es la palabra. HACEMOS. Oye, escúchame. Sí. Quiero ver que nos den más regalos, ¿no? ¿De qué? ¿Los oficiadores? No, la gente que nos está viendo. Ah, los superchats. Claro, más superchats. Claro, más superchats. Por favor, todos. Quieres un besito entre Michelle y Gabo, por favor, mané su superchats. No, 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 no. Que pase. Lo siento. Escucha, pero de repente para una causa benéfica podríamos subastar eso algún día. Algún día. Pero sería un beso de actores. De actores. Chicos, síganme en mis redes sociales. Entre a mi canal de YouTube, también que se suscriban. ¿Y en tu canal de YouTube qué material? ¿Qué es? Ahí pueden escuchar mi música, ver todos mis videoclips. Tienen que ver mis videos. Bueno, así que le pongan like, por sobre todo. No solamente encontrarla mirar, sino que pongan like, comentar. Y pueden estar pendientes de mi nueva comunidad de Michilover, que viene con fuerza. Y cualquier cosa que ustedes también necesiten. Ah, aquí hay un canal que has hecho en Instagram. Sí, La Manada. Donde la gente puede entrar a ver. Pero ahí hay solo 10 mil. Ya, ya, ya. Se llama La Manada. Sí, La Manada. La Manada Michilover. ¿Cómo que solamente hay 10 mil? ¿No se puede más? Sí, pero por ahora hay solo 10 mil. Estamos creciendo. Pero tú tienes un montón de millones. Sí, hay 3.2. Ya, 3.2 millones. Déjate algo. Déjate algo. Déjate algo. ¿Tendrías que Only? Nos pregunta Way at Film. ¿Está bien de sal? ¿Tendría Only? Sí. Only fans. Es que acá en Perú está mal visto. O sea, en realidad en Estados Unidos el Only fans es realmente para los fans. Acá lo han llevado por otro lado. Por el lado de Galatería. Pero Cardi B, Nicki Minaj, tienen Only fans de ahí. Yo me quedo sorprendido. Mira, no quiero ser patera ya, pero huele… Es que es agulado. No saben, no saben. Es que es un perfume, mi querido. No huele. Es una pichita aquí. Déjame para terminar de comer. Por favor. Yo normalmente iría a poner la cebolla encima, pero como dijiste que la cebolla no te gusta, ya se le puse un costadito. Primero las damas. Escúchame, está maravilloso. Déjame hacer un story. Ay, mira qué lindo que ve. Qué heredísimo. Mira, ve que rico toditito. Qué rico. Espectacular. Ya saben. Francesco, te pasaste. Síganos, síganos. Síganos, síganos. Ya saben. Acá estamos con todo el equipo, pero ya… Ya, ahora sí, métele dientes. Métele dientes, ya que nada. Ya. Calamarcito. Mmm. Mmm. De verdad, ¿no? Mmm. Mmm. Francesco, la tarta, ¿de qué limón? Ay, qué rico. Un poquito de sasa y yo, un poquito de limón, de… Alcaparras. Alcaparras y perejil. Está riquísimo. Pueden hacerla como más les gusta. Me gusta así más. Muy bien. A ver el nogotito, cómo está. Ah, cuidado, sabe que pica, a ver. Si no, vamos a mezclarlo. Benedicto. Mmm. ¿Qué tal lavo? ¿Qué tal Michel? Y el langostino con la cáscara, otra cosa también, ¿no? No, claro. ¿Sí? Mmm. ¿Sí? No pica tanto. No sé si tanto como el ceviche de Laura Spoya o el lomo saltado que le hicieron. Viste saltado. Acúchame. Lámina de lomo saltado. Ceviche, ¿qué es eso? Para las lágrimas. ¡Ey! De verdad, sé que el que orquesta, el primer orquestador de todo ha sido el señor. Qué barbaridad. Así que podemos hacer nuestro propio canal de YouTube, Michi, en vivo. Podemos hacerlo porque mira, yo soy tu pana. Y cocinamos si tú se me valoras. Yo te valoro. Las recetas que hacemos acá. Por supuesto. Y Piero también dice que nos va a grabar. Bueno, mañana Mario y Rivarren, ya saben, feriado igual atendemos, igual abrimos Estudio Cocina desde las 12 y media por el YouTube y el Facebook de La Cocina TV. Chicos, muchas gracias por la invitación, de verdad, por el almuerzo. Está riquísimo. Quédate por fuera en tu casa comiendo. Invítale por fuera a todos. ¿Mañana qué van a cocinar para venir? Hamburguesas de lentejas. Sí. Gracias a la bodeguita. Ah, sí, como él. Escúchame, eso es fit, ¿no? Es fit. Es fit. Gracias por venir, Michelle. Eres una chica increíble, de verdad, muy divertida, muy inteligente, talentosísima. Gracias. Y a todos nuestros amigos y amigas que ven Estudio Cocina por A La Cocina TV, donde te hacemos cositas ricas, ya saben, a partir del día de hoy, de 12 y media hasta la una y media en teoría, pero hoy día nos hemos comido un programa especial, tenemos una invitada especial, nos hemos pasado un poco de tiempo y ya saben, acá los esperamos de lunes a jueves. Gracias por estar ahí. Gracias, Michelle. Gracias. Chao, chao.